Me burlo de las partes porque las acciones de corrupción que denuncié de las partes son ciertas y de traición ideológica y partidarias también son ciertas, los pactos de antinomias son ciertos. Lógicamente me voy a burlar de las partes, hace mil años que viven robándome en un multiacuerdo de antinomias partidarias. Y de hecho ellos mismos lo festejan, festejan esos acuerdos de corrupción. En el mismo edificio mío se ve y con los demás encargados del edificio se ve y están en pacto con la policía en el mismo sentido, se ve clarísimo y con los medios de comunicación.